Jure amarte una vida Pero una vida no es suficiente Pa' to' lo que yo te quiero amar Jure amarte una vida Pero no es suficiente Pa' to' lo que yo te quiero amar Porque tú tienes to' lo que buscaba en una baby, bebé Por el día y en la noche calentarnos, bebé Calentarnos, bebé Calentarnos, bebé Todo el día y to' la noche darnos duro, bebé No te pongas bruto que la baby se la busca por mí Y yo me la busco por ella, ya, ya, ya Tú eres cinco estrellas, ya, ya, ya Me gustan las cervezas, ella pichea la mujer Si la saco a periales, ya, 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 ya Calentarnos, bebé Todo el día y en la noche darnos duro, bebé Tú tienes to' lo que buscaba en una baby, bebé Por el día y en la noche calentarnos, bebé Calentarnos, bebé Calentarnos, bebé Todo el día y to' la noche darnos duro Yo juré amarte una vida Pero una vida no es suficiente Pa' to' lo que yo te quiero amar Yo juré amarte una vida Pero no es suficiente Pa' to' lo que yo te quiero amar Pa' to' lo que te quiero amar Una vida no es suficiente Pa' to' lo que yo te quiero amar Una vida no es suficiente Pa' to' lo que yo te quiero amar Oh, baby A to' the L.I. Yes, sir Gracias, sir Gracias.